Buenos días, ánimo, ya estamos en fin de semana y vamos a informar sobre vivienda, todo lo que se ha hecho en vivienda, tanto lo relacionado con la Secretaría de Desarrollo Urbano, la vivienda para la gente de muy escasos recursos, la gente pobre, y también lo que se ha hecho para los trabajadores en Infonavit, en Foviste y las políticas que se han aplicado en beneficio de trabajadores. Esto porque aquí ha salido a veces el tema y es la oportunidad de informarles sobre lo realizado. También con la idea de ir detallando lo más que se pueda sobre lo que ha llevado a cabo el gobierno que encabezamos, porque ya nos faltan dos meses y medio y vamos a tener un informe el día primero de septiembre. Sin embargo, como he venido diciendo, en el informe se tiene que hacer una síntesis, un resumen, y aquí tenemos posibilidad de ampliar un poco más la información. De modo que la doctora Edna, que es subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario de la Sedatu, nos va a informar sobre vivienda. Luego Carlos Martínez, del Infonavit, y César Buenrostro, del Foviste. Y luego vamos a la sección de preguntas y respuestas. Adelante. Con su permiso, presidente. Muy buenos días a todas y todos. Esta información ya la habíamos compartido en alguna ocasión anterior, pero ahora tiene el objetivo de reafirmar sobre algunos temas. En general, como resultado de la política habitacional encabezada por el licenciado López Obrador, estos son los alcances de prácticamente seis años de trabajo, donde hubo un cambio significativo de la visión respecto de la vivienda. Dejamos de verla como una mercancía en sentido estricto, y todos los organismos nacionales de vivienda que conforman el Sistema Nacional de Vivienda, se abocaron sobre todo a trabajar con las personas, para las personas derechohabientes o no derechohabientes. Y aquí está el resultado. De 2019 a 2024, a través de Infonavit, se otorgaron prácticamente dos millones 600 mil créditos, con una inversión que representó 1.2 billones de pesos. Organismo más grande de México y de América Latina con esta inversión. Con Foviste fueron 274 mil 022 créditos, una inversión de 274 millones. Con AVI, la Comisión Nacional de Vivienda, que es la instancia que se dio al presidente, que se abocó estrictamente a atender a las personas, a las familias más vulnerables en este país, 461 mil 330 apoyos, que representó 36 mil 38 millones de pesos a lo largo de estos seis años. Y Sociedad Hipotecaria Federal, 310 mil 689 créditos, una inversión de 7 mil 221 millones de pesos. Es decir, es este número, es este gran total, el resultado de este gran trabajo, con este monto de tres mil 626 créditos, apoyos, tres mil millones, con 1.5 billones de pesos. Ustedes pueden ver estos resultados, más de 12 millones de beneficiarios, ocho millones de empleos generados, cambiamos la distribución en el país, se puede ver en el plano, cambiamos la inversión, antes estaba básicamente en el norte del país y hoy se distribuyó en donde más se requiere. De vivienda nueva fue el 7.1 por ciento a través de la estrategia de autoproducción, estrategia nacional de autoproducción, donde la gente lleva el control del proceso de la construcción de su vivienda y de ampliación y mejoramiento, 92.9 por ciento. Ahora, para la población no derechohabiente, que fue básicamente a través de Sociedad Hipotecaria Federal y de Conavi, fueron estos los resultados, 772 mil 710 créditos o apoyos, con esta inversión de 42 mil 416 millones de pesos, que representa el 22 por ciento de todo este universo. Con toda esta inversión, créditos, apoyos y este muy importante recurso de 1.5 billones de pesos, el resultado es que 2.9 billones de personas salieron del rezago habitacional, 1.9 millones de personas salieron de la carencia de calidad de espacios en la vivienda y 1.4 millones de personas salieron de la carencia del acceso a servicios básicos. 60 por ciento de todos los apoyos fueron destinados a mujeres y con esto se asignaron básicamente más de 900 mil mujeres fueron beneficiadas considerando la composición familiar. Esto lo vinculamos con el dato que nos ha dado el presidente, de cinco millones de personas salieron de la pobreza, podremos hacer un cruce de estos datos y por supuesto ahí están los resultados del cambio de las políticas de bienestar en nuestro país. A continuación, ya podemos enfocarnos netamente a lo que ha hecho la Comisión Nacional de Vivienda, 461 mil 330 apoyos, básicamente a través de dos programas, el Programa Nacional de Reconstrucción que ustedes conocen, donde incluyendo vivienda, salud, educación y cultura. En el caso de vivienda fueron 62 mil 865 apoyos para reconstruir vivienda y una inversión de 10 mil 155 millones de pesos. Y a través del programa de vivienda social, 398 mil 465 apoyos. Esto se logró realizar en las 32 entidades del país, mil 200 municipios, 1.8 millones de personas beneficiarias. Podemos ver algunos ejemplos de lo que se ha realizado. Un número muy importante fue para mejoramientos, apoyos para mejoramientos, donde se le dio el recurso a la gente y la gente decidió qué hacer en su vivienda. Y estamos muy orgullosos de este tipo de apoyos, porque la gente la verdad hizo rendir su recurso muchísimo, algo que si se hubiera hecho a través de alguna empresa, si se hubiera costado más o se hubiera hecho menos, la gente logró tener alcances muy, muy positivos para su vivienda. Se organizaron en la comunidad para la compra de materiales, para ellos mismos hacer los trabajos en su vivienda y tuvo alcances muy, muy bonitos. En esta vertiente de mejoramiento, pues para 2024 ya están entregados todos los apoyos y prácticamente ya estamos cerrando el programa, ya se está ahorita en asambleas comunitarias de evaluación del programa y ha sido muy, muy positivo. Y a través del programa de vivienda social se tiene un avance de 90… perdón, están en proceso 93 por ciento de los apoyos y ya concluidos 7 por ciento para el ejercicio 2024. En la siguiente lámina también podemos ver los detalles de estos programas. El programa nacional de reconstrucción, que se destinó básicamente a las afectaciones de los sismos 2017 y 2018, en ocho entidades del país, 250 municipios. Con este programa se han beneficiado 250 mil personas, con estos 62 mil 865 apoyos y 10 mil, poco más de 10 mil millones de pesos. Adelante. Aquí están ejemplos de lo que se ha realizado. Destacan, por ejemplo, el dato de vivienda patrimonial, fue un recurso que aportó la Secretaría de Cultura que CONAVI ejerció, donde además de atender a las familias, pues se rescató el patrimonio de estas familias con un recurso un poco mayor. Aquí vemos algunos ejemplos como en Oaxaca de este rescate de vivienda patrimonial. Adelante. También dentro de este programa de vivienda social que les comentaba, 101 mil 714 apoyos fueron destinados a mejoramiento y 296 mil, estoy al revés, 101 mil 714 para vivienda social y 296 mil para mejoramiento. Son estos 398 mil 465 apoyos en todo el país y es donde les digo, se concentró básicamente en la zona sur-sureste, que de acuerdo a datos censales es donde están las mayores necesidades y se concentran en mejoramiento y ampliación de vivienda. Adelante. Estas son las asambleas comunitarias. Se trata no sólo darles el dinero y ya ellos sabrán qué hacer, sino se les capacita, se les dice cuáles son las condiciones básicas para que donde apliquen el recurso sea seguro y esto se realiza siempre en asambleas de las personas beneficiarias para lograr que, si bien no hay una asistencia técnica permanente con ellos, sí tengan una orientación que les permita aplicar los recursos de la manera más adecuada. Adelante. ¿En qué otros temas se han invertido para este sector? Pues en los proyectos prioritarios. Aquí destacamos dos grandes proyectos, que es el Corredor Interoceánico y el Tren Maya. Familias habitaban sobre el derecho de vida cuando inician los proyectos, nunca hablamos de personas afectadas por el tren, sino personas que se incorporan como beneficiarios del mismo proyecto. Y entonces hubo un proceso largo de convencimiento con las familias para poder ser ubicadas y ya contaron con una mejor vivienda y con una seguridad jurídica. Para el Corredor Interoceánico fueron cuatro mil 860 apoyos, una inversión cercana a los dos mil 700 millones de pesos y estuvo a lo largo de las líneas que componen el Interoceánico, la línea Z, que es la que va de Coatzacoalcos a Salina Cruz, de Coatzacoalcos a Palenque y de Ixtepec a Unión Hidalgo. Entonces, en todo este circuito se atendieron a las familias y ahorita se está en proceso de concluir varias de las viviendas, pero logramos prácticamente un consenso de 99 por ciento en las tres líneas y eso ayudó muchísimo convencidas del proyecto y que fueron beneficiarios. Y en el caso de Tremaya fueron 355 apoyos, 424 millones de pesos que aportó Fonatur para la construcción de estas viviendas. Adelante. Aquí vemos los ejemplos de las viviendas que se construyeron ya en un lugar seguro, ya con sus escrituras y eso pues ayudó muchísimo a las familias para ahora sí tener esta certeza plena sobre sus viviendas. Adelante. En esta otra imagen vemos las viviendas que se construyeron para las familias que estaban asentadas sobre el derecho de vía en Tren Maya. Adelante. Otro tema fundamental que atendió la Comisión Nacional de Vivienda fue la necesidad que deriva de algunos fenómenos hidrometeorológicos. Podemos aquí agrupar algunos del huracán Hillary, el MLEG, cuando las inundaciones en Chiapas, en Tabasco, de los huracanes Ingrid y Manuel, del huracán Huila, en Nayarit, de la tormenta tropical Grace en Puebla y Veracruz y casos de Fonden que no habían sido atendidos en administraciones anteriores. Por sismos, si bien el Programa Nacional de Reconstrucción fue afectación en 2017, 2018, ustedes saben que hubo otros sismos y en este caso el presidente instruyó muy claramente la forma de atención, pero en los casos donde hubo afectación total, daño total, se cayó la vivienda, el presidente autorizó estos apoyos en Guerrero por los sismos de 2021 en Colima y Michoacán, que también hubo pérdidas totales en esta zona, la unidad habitacional Cantaluna, que tenemos de manera coordinada, Fovista, Infonavid y Cunavi, y de unidades habitacionales con algunos daños por sismo, que fue básicamente en Estado de México, Morelos y Guerrero. De otros fenómenos geológicos, la tensión de asentamientos por deslizamientos de laderas, en Mitratongo, en Oaxaca y otros casos, deslizamiento en el Cerro de Chiquihuite, donde se construyeron dos unidades habitacionales para atender a estas familias afectadas por la caída de La Roca, uno en Tlanepantla y otro en la Ciudad de México. El primero ya se entregó, el segundo está ya a días de hacerse. Y la tensión de familias afectadas por el deslizamiento de laderas en Tijuana, en un convenio de colaboración con el gobierno del estado y el municipio, que se aportaron suelo y servicios. La Comisión Nacional de Vivienda construyó la vivienda, ya estas familias están en condiciones seguras. Y finalmente, el fenómeno de cambio climático, donde ya el mar está comiendo la tierra, se está atendiendo en este momento a Comunidad del Bosque, en Tabasco, que es una comunidad que prácticamente está desapareciendo y ya estamos atendiendo a estas familias en Tabasco. Adelante. Por las características, aquí vemos ya vivienda plurifamiliar, estamos viendo los conjuntos habitacionales, donde están las familias de Chiquihuite, y aquí vemos los deslizamientos de laderas. Es complejo también por el tema de dónde están ubicadas las familias y que lo hace muy complejo. Y aquí del lado izquierdo vemos las viviendas que se construyeron en Tijuana. Adelante. Este es otro mecanismo de atención en vivienda omni-familiar. Adelante. Y finalmente destacar otro tema central, que es la atención a los planes de justicia y a los programas de atención integral. Son 17 comunidades originarias donde se apoyó con vivienda. De los más grandes, efectivamente, está el caso de los yaquis, mayos, guarijíos y ceris en Sonora, pero en todos los demás, los ODA fue una experiencia increíble también del apoyo a través del mejoramiento. En 17 pueblos originarios, resumo, y en tres programas integrales. Uno es de la atención de la presa en Jalisco, en las comunidades de Acacico, Palmarejo y Tamacapulín, de la presa del Zapotillo, donde se atendió un importante número de familias. En Mulegé y en el Ejido Cril, donde hubo acuerdos con las comunidades para atención de rezagos históricos y programas específicos. Y aquí se intervino con estos programas de vivienda. Adelante. Y ya con esto concluimos. Estos son ejemplos de la comunidad Garamuri, donde a veces parecía increíble, pero en esta foto de la izquierda vemos de alguna manera cómo vivían en estas condiciones tan lamentables. Y ellos apostaron a este sistema tradicional de construcción con este material y están verdaderamente transformando sus vidas y ellos también deciden el diseño de su vivienda. Adelante. Otros ejemplos de comunidades indígenas, con CERIS, con YACIS, son ejemplos de estas construcciones. Esto sería todo. Muchísimas gracias. Con su permiso, presidente. Vamos a dar un panorama de lo que ha hecho el Infonavit en estos años. Vamos a iniciar adelante con uno de los mandatos principales que nos dio el presidente desde nuestra llegada y que fue precisamente atender a las personas, porque había muchas quejas que se recogieron durante la campaña y antes que se fueron recogiendo quejas de las personas sobre deudas impagables, desalojos de vivienda, porque el Infonavit tenía otras características. Les parecía un éxito desalojar a las personas cuando es claramente un fracaso para el Estado. Y por eso nos dedicamos a hacer reestructuras de los créditos, sanear la cartera del instituto y darle oportunidad a las personas de pagar sus créditos, porque es un derecho no sólo laboral, sino un derecho humano, la vivienda. Y por eso se suspendieron los juicios masivos y se suspendieron cualquier acto de desalojo por causas injustas. Y se han hecho 5.2 millones de reestructuras y apoyos de programas para personas que contaban con un crédito del Infonavit previo al 2018. En la que sigue, tenemos el programa Responsabilidad Compartida. Ese programa lo presentamos por primera vez aquí en una conferencia en febrero de 2019. Ahí el presidente lo había puesto así, en el Plan Nacional de Desarrollo, que ese primer año de trabajo tendríamos 194 mil créditos convertidos de salarios mínimos a pesos, que era una de las más sentidas demandas de los trabajadores. Posteriormente se puso una meta de 800 mil personas beneficiadas en lo que siguiera de la administración y hoy podemos anunciar que 1.2 millones de personas han cambiado sus créditos de salarios mínimos a pesos obteniendo descuentos o quitas por cerca de 87 mil millones de pesos. Adelante, tenemos cómo se distribuyen estos descuentos por Estado de la República. Pueden ver ahí que en los estados donde se concentra la mayor cantidad de créditos del instituto, por ejemplo, en el Estado de México, en Nuevo León, en la Ciudad de México, pero también en Sinaloa, en Chihuahua, en Veracruz se tienen descuentos muy importantes. De los descuentos más relevantes están en Guerrero y en la Ciudad de México, donde las personas han obtenido quitas de hasta un millón de pesos, porque este programa precisamente lo que hace es reconocer lo que se ha pagado, pero también el valor real de la vivienda y no el valor artificial de un crédito que estaba mal diseñado y que era injusto para las personas. Adelante. Nuestra siguiente parte ha sido mantener una política de crédito activa y diversa, es decir, el Infonavit no sólo se dedica hoy a dar casas nuevas y beneficiar a desarrolladoras de vivienda, sino el Infonavit hoy apoya a los trabajadores para que puedan obtener un crédito para comprar vivienda, para comprar un terreno, para mejorar la casa que ya tienen. El 71 por ciento de los 2.5 millones de créditos que se han otorgado son para compra de casa o terreno, mientras que el 29 por ciento es para mejoras. El 40 por ciento de las viviendas las adquieren jóvenes, personas menores de 30 años son quienes hoy obtienen un crédito con el Infonavit. Y esto sucede principalmente fuera de la Ciudad de México. A lo mejor en la Ciudad de México parece un poco complicado que un joven pueda acceder a una vivienda, ya sea por los precios del mercado inmobiliario y otras situaciones. Pero los jóvenes en distintas partes de la República que ingresan al mercado laboral, en una maquila en Ciudad Juárez, en una fábrica en Tijuana, tienen la oportunidad de comprar una vivienda. Y además hemos hecho un enfoque principalmente para que las mujeres sean quienes sean titulares de los créditos. Hoy 41 por ciento de los créditos del Infonavit son para mujeres y esto representa 10 por ciento más de lo que era al inicio de esta administración. Decirle también, presidente, que en esta administración se ha hecho el programa de crédito más ambicioso que ha tenido registro el Infonavit. Se han dispersado, como ya lo decía la doctora Vega, 1.2 billones de pesos en crédito, superando en más de 11 por ciento a lo que se hizo toda la administración pasada. Y desde luego todavía nos quedan algunos meses. Adelante. Hoy las personas tienen distintas opciones. También recordar que previo a la reforma de 2020 que planteó el presidente de la República, donde transforma la acción del Infonavit, antes el Infonavit sólo te prestaba un crédito o un tipo de crédito, que era para vivienda nueva prácticamente, sólo te prestaba un crédito en la vida, no te volvía a prestar. Hoy el Infonavit tiene unas distintas opciones que van desde comprar un terreno, construir en terreno propio, incluso en terrenos ejidales. Puedes sacar los créditos que quieras, siempre y cuando acabes de pagar el anterior. Créditos de mejora, créditos para poblaciones como policías o bomberos, incluso Infonavit sin fronteras, que como también ha salido el tema en esta conferencia, hoy los migrantes pueden pagar créditos desde Estados Unidos a sus familiares en México y a partir de este año se pueden también inscribir de manera voluntaria al IMSS o al Infonavit a través de las ventanillas consulares de atención financiera. También dentro de las acciones de crédito, adelante, se ha planteado algo que nos pidió el presidente desde el principio. Uno de los fenómenos que vimos en la época de Fox o Calderón es que las desarrolladoras inmobiliarias vendían casas sin servicios, alejadas de los centros urbanos, que no tenían agua. Era un desperdicio de recursos. Si lo piensan, un trabajador ahorraba para hacerse un bien patrimonial, como era su derecho, y acababa lejos de la ciudad, sin agua y gastando más en transporte que en la hipoteca. Y por eso se pusieron reglas claras para analizar cada crédito que se otorga. Se analiza, antes de hacer la compraventa, que la casa cuente con los servicios completos, agua, luz, drenaje, que cuente en un radio de dos kilómetros con escuelas, parques, centros de salud, supermercados, áreas verdes, centros culturales, acceso a vías primarias de comunicación. Y desde luego se analiza contra el Atlas Nacional de Riesgos. Cualquier vivienda ubicada en una zona de riesgo alto no se autoriza el crédito, porque sería poner en riesgo futuro a las familias. Todo esto, además, en la que sigue, lo hemos hecho sin gastar más. Ahí pueden ver, por ejemplo, la trayectoria de gasto operativo del instituto. La ley permite como máximo que se pueda gastar el 0.55 por ciento de los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda. Y se trae una trayectoria de gasto creciente, mientras que parte de los mandatos que tiene este gobierno de hacer con austeridad las cosas, es costarle menos a los trabajadores. Hoy el Infonavit tiene un gasto prácticamente de la mitad de lo que tenía el sexenio pasado. Esto ha implicado ahorros anuales de cerca de dos mil millones de pesos al año y ha implicado también, como lo ha dicho el presidente en otras ocasiones, generar un fondo de inversión que cuando llegamos tenía 140 mil millones de pesos y que hoy tiene poco más de 700 mil millones de pesos y que sirve para generar rendimientos a favor de los trabajadores cotizantes al Infonavit. También hemos expandido nuestra atención en distintas partes de la República. Se han abierto 21 nuevas oficinas en todo el país, privilegiando estados o municipios donde había necesidades, pero que no había nada cercano. Un ejemplo es el caso de Santa Rosalía. Trabajadores de la empresa exportadora de sal en Guerrero Negro tenían que viajar prácticamente siete u ocho horas hasta La Paz, que era la oficina más cercana, para hacer un trámite con el Infonavit, a pesar de que eran trabajadores que estaban cotizando. Por eso en Santa Rosalía abrimos una oficina. Lo mismo el presidente nos pidió asistir a San Quintín y ahí hicimos un módulo permanente y se está haciendo un proyecto de vivienda junto con el gobierno de Baja California. También informar a las personas que hemos hecho un trabajo territorial permanente, se han hecho brigadas ya en las unidades habitacionales, donde funcionarios del Infonavit acude a cada una de las unidades habitacionales y explica precisamente los programas del Infonavit y se necesitarán módulos de atención. También se hacen ferias de servicios y, por ejemplo, este fin de semana vamos a estar en la explanada municipal de Ixtapaluca atendiendo a las personas y mostrando opciones de vivienda en la zona oriente del Estado de México. Adelante. También informar sobre la reforma constitucional en materia de vivienda. Recordarán que esta reforma la envió el presidente el pasado 5 de febrero. Es una reforma que pretende una modificación al 123 constitucional para dotar al Infonavit de dos vertientes nuevas. La primera es que puede invertir esos recursos de los que hablábamos en la construcción de nueva vivienda, vivienda cercana a los trabajos y en los centros de ciudad y además establecer un sistema de renta social. ¿Qué es esta renta social? Que la mensualidad que se pague no exceda del 30 por ciento del salario de los trabajadores y que además después de un tiempo de rentar la vivienda tengas derecho a comprarla y se te tome en cuenta todo lo pagado en renta. Esto, además, hemos hecho una encuesta a través del Infonavit con trabajadores derechohabientes, pero también en población abierta, y hemos encontrado que el 81 por ciento de las personas están de acuerdo con la reforma y el 66 por ciento estarían interesados en rentar una vivienda al instituto. Y esto habla de la necesidad real que hay, de que haya inversión adicional en vivienda y que la pueda hacer precisamente el Fondo Nacional de la Vivienda. Además, y sobre todo partiendo de una idea que ha planteado la virtual presidenta electa y el gobierno que entrante, que ha planteado que se puedan hacer más vivienda, nosotros hemos estado ayudando para estimar que se podrían invertir por parte del Infonavit 250 mil millones de pesos a lo largo de la siguiente administración para hacer o construir al menos 500 mil viviendas adicionales y generar empleos en zonas diversas del país y zonas que requieren vivienda porque tienen anuncios de inversión adicionales y que podrían ser sucatos de que haya migración interna y que se requiera mayor vivienda. Así que esto es un informe general de lo que se ha hecho en el Infonavit, informar en la que sigue finalmente nuestros datos de contacto y decir que sobre la pregunta que surgió de la señora Roxana, decir que tuvimos atención directa con ella y se le ofreció un programa para que pudiera pagar de una mensualidad que traía, que era de siete mil seiscientos pesos, a una mensualidad de mil doscientos pesos. Entonces, ya ese caso, que era un crédito que se había otorgado a la administración pasada, pues ya también se resolvió, presidente. Y sería todo. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y todos. Vamos a presentar de la misma manera una especie de resumen de lo que hemos venido realizando en la actual administración del FOBISTE. Informaría yo acerca de cómo vamos a cerrar la administración. Estaríamos teniendo una colocación de doscientos setenta y cuatro mil veintidós créditos para un flujo de dinero de doscientos diecisiete mil doscientos setenta y seis millones de pesos. Quiero destacar que el FOBISTE es la única institución financiera, tanto pública como privada, que otorga créditos hipotecarios a personas jubiladas. Y estaríamos en esta administración habiendo colocado dos mil ochocientos cuarenta y un créditos. Hemos venido mejorando la atención y el contacto con nuestra derechohabiencia, con nuestros acreditados, digamos, asistiendo a ferias de vivienda, módulos, capacitaciones, con una atención de sesenta y tres mil doscientos personas del dos mil veintidós para acá. Yo tengo en el encargo dos años y medio y hemos estado con este proceso. También cuando llegamos por acá teníamos treinta y cinco oficinas, hoy en día tenemos ya cuarenta y siete y hemos trabajado de manera coordinada con el estado de Baja California Sur, firmando convenios, con el estado de Sonora, con Tabasco, con Campeche y también con Oaxaca, que lo hicimos recientemente, y así como con el municipio de Nezahualcóyotl, que próximamente estaremos inaugurando la nueva oficina. También hemos trabajado en tener un centro de contacto telefónico mucho más robusto. Estamos ya trabajando en este centro de contacto incluso los fines de semana. Se abrió también un contacto con la derechohabiencia a través de mensajes de texto que no teníamos antes, y así como nuestras redes sociales para mejorar la atención y el contacto. Como ya lo hemos informado en otras ocasiones en este mismo foro y atendiendo a la instrucción del señor presidente de volver a poner al centro de las decisiones del FOBISTE al acreditado y al derechohabiente, porque sí debo de decir que cuando llegamos a Oaxaca FobISTE encontramos un FOBISTE deshumanizado, un FOBISTE fuera, alejado de su misión social, un FOBISTE completamente ajeno a la política nacional de vivienda. Y bueno, como parte de la transformación del Issste que estamos llevando en muchos otros aspectos, también encontramos un FOBISTE que tenía varias cosas privatizadas. Desde el 2009 hasta el 2021 se bursatilizaba parte de la cartera, nosotros en el 22, 23 y 24 no hemos bursatilizado nada. Y también encontramos que si en algún tiempo el FOBISTE construyó, también la construcción se privatizó. Tenemos nosotros ya presentada, trabajada y aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados, se aprobó la Comisión de Seguridad Social y de Vivienda una iniciativa de reforma a la ley del Issste para que el FOBISTE también pueda estar en condiciones de poder volver a construir. Esperamos que quien llegue después de nosotros y la próxima legislatura esto pueda avanzar al Pleno. Estamos totalmente conscientes que hoy en día debido al nivel de derecho a bien y la necesidad tan importante que hay de vivienda no podría el FOBISTE hacerlo solos, o sea, tendríamos que seguir trabajando con los desarrolladores inmobiliarios, pero creo que el hecho de que el FOBISTE pueda volver a construir es también poder tener rectoría en las necesidades de la vivienda y las características que esto debe tener. Hablando de la reforma de ley que nos instruyó el señor presidente poder llevar a cabo una reforma a la ley del Issste en materia de créditos de vivienda y que desafortunadamente es una de las 20 que se encuentran impugnadas por la oposición y que están enlistadas en la Suprema Corte de Justicia para tratar de invalidarla, esperemos esto no suceda porque como informaré un poco más adelante son decenas de miles de nuestros derechos a bienes acreditados que ya han sido beneficiados gracias a esto y que tendrían que suspender muchos programas. Pero bueno, beneficios que hemos obtenido a través de esta reforma de ley muy importante de inscripción continua. Cuando nosotros llegamos al FOBISTE los créditos todavía se otorgaban a base de sorteos o sistemas de puntaje, sistemas cerrados que propiciaban la corrupción, había venta de créditos en el mercado negro, luego la venta de los listados de quien había salido sorteados, se los vendían a los desarrolladores, a los brokers para que contactaran y acosaran a la derechohabiencia. Esto afortunadamente ha quedado en el pasado. Hoy en día el derechohabiente toma una decisión informada con el tiempo que necesite, reselecciona su vivienda en donde realmente quiera vivir y se acerca a nosotros y otorgamos el crédito. Muy importante en esta reforma de ley el poder originar finalmente en pesos. Como ustedes lo saben bien, los créditos de FOBISTE se originaban en veces de salario mínimo, luego en la entrada en vigor de la UMA, se transformaron a UMA y se han venido dando en UMAs. Y si bien la UMA no necesariamente es un mal instrumento, da poca certeza de cuándo voy a terminar de pagar mi crédito, porque la UMA, como saben ustedes, cada primero de febrero se actualiza. Entonces, está sujeta a los niveles de inflación. Si la inflación es baja, pues realmente es prácticamente imperceptible, pero de alguna manera se convierte en el interés, que está entre un 4 y un 6 por ciento, más la diferencia de la UMA. Entonces, finalmente estamos ya en la posibilidad de poder originar en pesos. Va un poco lento el proceso, pero bueno, la gente ya está accediendo a créditos en pesos. Otra cosa que también es muy importante, los créditos históricamente se otorgaban tomando en cuenta únicamente el salario base de la persona trabajadora. Hoy en día ya a decisión de la persona trabajadora puede escoger su salario base o el salario base más las compensaciones a las que tenga derecho. Entonces, de esa manera le da forma de tener una mayor capacidad de crédito. Y también estamos estudiando, hemos desarrollado un modelo paramétrico, porque una demanda muy importante de la derechohabiencia es de que podamos ofrecer tasas más bajas. Como lo dije, entre un 4 y un 6 por ciento estamos analizando que incluso a lo mejor sectores más vulnerables de la población podamos darles a lo mejor hasta un 2 por ciento. Entonces, estamos también trabajando en esto. Para nuestros acreditados, una mayor gama de programas de solución y también un programa muy importante de reestructura de humas a pesos para créditos que están muy deteriorados. Y propiamente para el FOBISTE, para el fondo, una cartera sostenible a largo plazo y poder garantizar finanzas sanas. La siguiente, por favor. En relación a los programas de apoyo que mencionaba yo hace un momento, creo que también ha sido un logro y unos avances muy importantes. Cuando llegamos nosotros por acá al FOBISTE, había prácticamente dos programas. Uno que beneficiaba al acreditado cumplido, que al llegar al 90 por ciento de pago de su crédito automáticamente se le condonaba el 10 por ciento restante. Bueno, ese claro sigue operando. Y luego dos programas de descuentos entre un 5 y un 10 por ciento a quien quisiera liquidar anticipadamente el crédito. Y es que sí, el FOBISTE tenía un poco, se había convertido en una ventanilla de créditos sin importar mucho lo que pasaba. Sabemos que los créditos, bueno, el contrato de mutuo es a 30 años. Entonces, bueno, todo lo que no le puede pasar a una persona en 30 años, muerto de un familiar, una enfermedad, perder el empleo. Entonces, hemos venido realmente desarrollando, son instrucciones muy importantes de parte del señor presidente de tener mayor sensibilidad social. Y son programas muy importantes, hoy tenemos ocho. Hemos liquidado del 2022 a la fecha 59 mil 695 créditos a base de estos programas por cuatro mil 660 millones de pesos en quitas. Creo que es muy importante. Ya decía yo el programa de reestructura de UMAS a pesos con un universo potencial de 45 mil acreditados y un presupuesto de cinco mil millones de pesos. En el año 2023, también por instrucciones del señor presidente, aplicamos un programa de descuento a la actualización de la UMA, que fue alrededor de un 11.5 por ciento y significó para el FOBISTE cuatro mil 300 millones de pesos y se beneficiaron más de 800 mil acreditados. Recientemente arrancó el programa de apoyo para jubilados y pensionados. Este creo que es también un programa muy importante. Y les explico rápidamente. Una persona jubilada, el momento en el que inicia su trámite a que recibe su primera pensión, pueden pasar dos, tres o hasta seis meses. Entonces, ¿qué sucedía? El momento que en el sistema en automático trataba de jalar el descuento del 30 por ciento, pues no había de dónde jalar porque ya no tenía un salario. Entonces, se le empezaban a generar una serie de impagos artificiales, injustos digo yo. Y luego, ¿qué sucedía? El momento en el que recibía su pensión, se le descontaba el mismo monto del 30 por ciento de su salario, siendo que su pensión era ya menor. Entonces, a veces inclusive llegaba a ser hasta el 60 o 65 por ciento de su pensión para el pago del crédito. Entonces, ahora ofrecemos al momento que una persona trabajadora anuncia su interés por jubilarse, en ese momento se le hace una prórroga y esto es la suspensión del descuento hasta que recibe su primera pensión. El momento en el que recibe su primera pensión se le hace un ajuste y la obligación de pago es solamente el 30 por ciento de su pensión. Y aclaro, porque puede haber la confusión, es el 30 por ciento de su pensión antes de la compensación que se estará ya dando con el Fondo de Pensiones del Bienestar. Entonces, creo que es algo muy importante en beneficio de la economía de nuestros jubilados y pensionados. Y además, bueno, estamos atendiendo de forma permanente a 28 organizaciones, alrededor de 16 mil 440 derechos habientes y acreditados. Tenemos mesas permanentes con muchos de ellos. Hay problemáticas, a veces problemáticas específicas, a problemáticas complicadas. Hay una serie importante de fraudes que se realizaron en los primeros cinco, diez años de los dos miles, donde hubo fraudes. Hay gente que hemos, bueno, ya también apoyado que vamos hoy en día, les dieron un crédito en el 2002 y hoy en día el terreno sigue baldío. Entonces, hemos ido también trabajando. Algunos casos se han expuesto incluso aquí en la conferencia y bueno, vamos ahí. Y para terminar, la siguiente, por favor, es hablar un poco de las finanzas del FOBISTE. Ya les decía yo que no hemos tenido necesidad de bursatilizar cartera, tenemos buenas finanzas. Y la liquidación de créditos en lo que es esta administración, se han liquidado 237 mil 339 créditos con un promedio de 39 mil liquidaciones por año. El 96 por ciento de los créditos se han liquidado a los 20 años de haberse originado. Digo, sí entiendo y no quiero sonar como que no soy empático. El 3 por ciento de nuestra cartera tiene más de 20 años, nuestros créditos en promedio se originan entre 15 y 18. Y es un poco platicar, bueno, que tampoco es que sean todos los créditos impagables. Insisto, sí hay algunos compañeros que tienen problemas y estamos atendiéndolos por la instrucción del presidente. La subcuenta de vivienda, tenemos nosotros alrededor de 2 millones 700 mil derechohabientes, solamente una tercera parte tiene un crédito hipotecario con nosotros. Tenemos mandato por ley, por la ley del Issste, que tenemos que preservar el valor real del dinero de nuestros ahorradores, de estas dos terceras partes de derechohabientes. Entonces, en la actual administración se han otorgado rendimientos a estas dos terceras partes de derechohabientes por 73 mil 731 millones de pesos. Y bueno, es un rendimiento superior a la inflación que ha habido cada año. Y de la misma manera, estos ahorradores que nunca ejercieron un crédito hipotecario o que tuvieron un crédito hipotecario y no optaron por un segundo crédito y volvieron a generar una subcuenta de vivienda, cuando se jubilan están en la posibilidad de reclamar este ahorro que tienen con nosotros y también en la actual administración habremos atendido 359 mil 587 solicitudes con un monto pagado a estos derechohabientes que asciende los 35 mil 684 millones de pesos. Eso sería nuestro informe por el día de hoy. Muchas gracias. Muy bien, pues, para informarles. Vamos. ¿Qué tal, presidente? Buen día. Carlos Guzmán de Cuatro Media Telecomunicaciones, Habana Noticias de Veracruz. Pues, aprovechar que está aquí la próxima titular de lo que es la Sedatu y también la política de vivienda que la doctora Shimon ha enfatizado que quiere mínimo construir un millón de viviendas en su administración, pues, preguntarle a cualquiera de los tres justamente la viabilidad de esto. Si ya, bueno, usted como próxima titular del ramo ha platicado, bueno, digo a la próxima titular de Sedatu, ha platicado del tema con la doctora Shimon Pardo, ¿qué es lo que van a hacer en la cuestión de esta ley que está impugnada? Bueno, está en la Suprema Corte que decía por ahí en la persona de créditos del FOBISTE y también en el caso del Infonavit, pues, preguntarle si estaría dispuesto a, en dado caso, que la doctora Shimon lo invitare a permanecer en el cargo, como ya ha habido muchos funcionarios. Por favor. ¿Entonces tú puedes? Aprovechando que están por aquí. Gracias. El diseño de la política habitacional para el próximo sexenio, la verdad es que tiene muy buenas perspectivas. El volver a la construcción de Infonavit es un tema que ha sido muy debatido en estos días. La verdad es que el mensaje que yo les puedo enviar es que no tiene nada por qué preocuparse, es la suma de esfuerzos de los distintos sectores que están involucrados en el ramo del sector vivienda, constructores, desarrolladores, diseñadores, las propias instituciones como Infonavit, FOBISTE, la Comisión Nacional de Vivienda, se verán fortalecidos. Los retos son enormes. Entonces, les diría que uno de los principales retos es justamente el suelo, donde construir un millón de viviendas nuevas, tanto a través de Infonavit como a través de los otros sectores, es fundamental. Y ya estamos avanzando en esto, en la experiencia que tuvimos durante estos seis años, la verdad es que fue enorme. conocer el territorio, conocer dónde están las necesidades de vivienda, conocer la problemática que se enfrentaban en las instituciones, donde efectivamente el objetivo era otorgar créditos, aunque fuera donde fuera y en las condiciones vivienda de 30, 40 metros cuadrados. Ese no es el objetivo de la doctora Claudia Sheinbaum, todo lo contrario, mejorar la calidad de la vivienda en condiciones adecuadas de ubicación, de contar con servicios básicos, donde es cercanos a escuelas, a comercios, al trabajo. Entonces, este plan se está elaborando, se está concretando poco a poco y efectivamente es una meta, 500 mil acciones o créditos a través de Infonavit de manera directa. Esto no quiere decir que todo lo que ya tiene Infonavit en proceso va a continuar, pero de manera particular, 500 mil créditos donde Infonavit construirá y otras 500 mil acciones de estos nuevos esquemas que ya ha anunciado la doctora Claudia Sheinbaum de vivienda en renta, de la ubicación en estos corredores, igual que se ha hecho en esta administración. No se trata de afectar a las personas con los proyectos prioritarios. Entonces, ustedes ya conocieron el proyecto de trenes, no se va a actuar de la misma manera en atender a las familias que hoy vivan asentadas sobre el derecho de vía. Y sobre todo la doctora hace mucho énfasis en la atención a personas no derechohabientes. Este es un universo muy importante que no ha sido atendido, no ha sido atendido de la manera suficiente y entonces le está dando una importancia muy, muy particular que desarrollaremos en los próximos seis años. También aprovechar para que finalmente se acabe este mito que se mencionaba de que se les iba a privatizar la vivienda a los que hicieran el tema de renta, que es lo que en redes sociales se especulaba, que se decía que con el esquema de renta la gente que fuera propietaria de vivienda y que la rentara iba a perder su patrimonio, se decía así en redes sociales. Bueno, se dicen muchas cosas que son falsas. Por supuesto, no hay ningún atentado contra la propiedad privada, es pleno respeto. Y se están construyendo las propuestas. Una parte fundamental puede ser efectivamente a partir de la construcción directa del gobierno mexicano de esta vivienda, pues esa misma vivienda generar un universo importante de vivienda para renta, pero no tiene nada que ver con la propiedad privada, absolutamente nada. Que estén tranquilos. Se especula mucho en el tema de vivienda, pues porque hay muchos intereses de distintos actores, pero sin duda, al igual que el licenciado López Obrador, la doctora Claudia Sherman lo que está buscando es mejorar la calidad de vida de las familias. Y no olvidemos que la vivienda es un generador muy importante de empleos, de fortalezas económicas. Y ese es el sentido. Entonces, ni se va a expropiar vivienda, ni mucho menos, sino todo lo contrario, se van a construir más viviendas y de una calidad adecuada. Muchas gracias. No sé si quieras aclarar lo de cómo es lo que se propone, que es una idea de la presidenta electa, de utilizar los fondos del Infonavit para construir viviendas, rentarlas y luego que el que renta la vivienda pueda quedarse ya como propietario de la vivienda. Según. Sí, presidente. Si quieren, si pueden poner la penúltima lámina que presentamos. Ahí precisamente se establece, y lo decía yo en la presentación, gracias a la política salarial que ha tenido el presidente, el Infonavit tiene recursos adicionales o sea, imagínense que el salario mínimo ha ganado más de 100 por ciento de su valor en términos reales en todo el país y prácticamente el 200 por ciento en la frontera. Las cuotas del Infonavit son porcentuales al salario. Entonces, eso ha hecho que a pesar de tener el programa de crédito más grande de la historia del instituto, que es decir, la dispersión, hay un excedente de recursos. Y estos han ido haciendo en un fondo de inversión que hoy está invertido a largo plazo y que promueve el rendimiento para los ahorradores. Sin embargo, vemos oportunidad que con esta reforma constitucional, si quieren la anterior, en la anterior si pueden poner, está precisamente eso. Entonces, hoy la Constitución establece que el Infonavit sólo puede dar créditos hipotecarios. Entonces, lo que se está cambiando en la Constitución es que el Infonavit pueda invertir sus recursos en construcción de vivienda. Y entonces, la idea es precisamente hacer un esquema de renta social, que es lo que ha planteado la virtual presidenta electa, donde tienes… Tú rentas un departamento que cuesta a lo mejor un millón de pesos, pongamos ese ejemplo. Tú lo rentas durante 10 años y una vez que concluyan los 10 años, en el año 10 tienes derecho a comprarlo, pero en el valor original, es decir, no se captura o esa captura de plusvalía es en beneficio del propio trabajador. Todo lo que abonaste durante esos 10 años se va pagando el capital de esa misma unidad de vivienda y finalmente tienes lo remanente para pagar a través de un crédito. Y esto es muy bueno, porque hay trabajadores… Imaginemos, por ejemplo, que el trabajador gana 10 mil pesos. Bueno, su renta inicial va a ser de 3 mil pesos y con esos 3 mil pesos va a tener acceso a una unidad de vivienda bien ubicada, como decía la doctora Vega, construida de manera adecuada y la va a poder comprar en esos 10 años. En esos 10 años la historia laboral puede cambiar, puede tener un mejor salario, puede ahorrar también sin descapitalizarse y puede tener seguridad jurídica sobre la renta del inmueble. Entonces, así es y se toma en cuenta lo pagado de la renta para la compra después de 10 años. Entonces, esta idea que se ha planteado tiene que ver con eso y tiene que ver también, lo preguntabas, sobre la propiedad. O sea, los únicos departamentos que se pueden entrar en este esquema son aquellos que construya o que invierta en construcción el Infonavit, no son departamentos de propiedad privada de una persona. Entonces, es muy importante aclararlo y que no haya confusiones ni fake news. O sea, esto es solamente los que construya el instituto o en su caso los que construya el gobierno a través de la CONAVI y otros esquemas. Y en la que sí es lo que nosotros vemos como capacidad de inversión es que se podrían invertir 250 mil millones sin afectar, digamos, la operación corriente del Infonavit. el Infonavit va a seguir otorgando créditos, etcétera, pero se han hecho estos trabajos de estimación a través de esta propuesta legislativa. Entonces, existen los recursos suficientes para poder invertir en la construcción precisamente ubicada donde se piensa que va a haber inversiones futuras y así también beneficiar a los propios trabajadores en dos vías. Por un lado, generando empleo, pero también con los trabajadores que se absorban en nuevas empresas que lleguen a las distintas zonas del país. Ahora, ¿cuánto era el fondo del Infonavit cuando llegamos y cuánto tiene el Infonavit ahora? El fondo de inversión tenía 146 mil millones de pesos y… ¿Cuánto era el espacio? Tiene 146 mil millones de pesos que tenía al inicio de este gobierno, hoy tiene más de 700 mil millones de pesos con el cierre del día de ayer. Bueno, pues son muy buenos los servidores públicos y yo les quiero agradecer por toda la compañía durante nuestro gobierno y como están jóvenes pues tienen un mundo por delante, tienen muchas posibilidades de aportar lo que conocen y en beneficio siempre de la gente, en beneficio del pueblo. Pues era lo que queríamos comentar. Camino de tema, radicalmente, ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues confirma esta sanción en su contra, son dos, una por supuesta violencia política en razón de género en contra de la que fuera candidata Sotil Galvez y dos en el tema supuestamente por la cuestión de indígena. Mencionaban, si no mal recuerdo, siete, ocho veces que usted en la conferencia matutina efectuó observaciones o señalamientos directos hacia estas dos condiciones de esta excandidata presidencial. Es preguntar su opinión y también, obviamente, también su punto de vista respecto a que no hay sanción en el caso del Tribunal Electoral hacia la figura presidencial, únicamente se queda en un exhorto, en un llamado. Es preguntar su opinión al respecto y también, ya para finalizar y también para que mi compañero Pedro pueda preguntar sus temas, pues es preguntarle cuándo va a firmar el convenio para lo que tiene que ver con la cuestión de que uno se pueda atender tanto en el IMSS como en el Issste como en cualquier otra institución. Le comentaba, mi caso, yo me atiendo en el sistema de salud pública, a mí sí me interesaría como a muchas personas de que me sigan atendiendo en mi centro de salud, que me atiendan mis dientes cada seis meses, que me atiendan cuando me enfermo, pero ahorita no lo puedo hacer, ¿por qué? Porque te metes a la página del IMSS, si pones tu CURP te dice, usted está siendo atendido por otro sistema de salud, no puede accesar a su centro de salud, que lo tengo a dos cuadras de mi casa. Es el caso de muchas personas en el país que yo preferiría atenderme en mi centro de salud como me sigo atendiendo y mantener el tema del esquema del IMSS, que lo tengo por el tema de estar aquí en el esquema de presidencia, que a los que no tenemos una cuestión de prestaciones nos otorgan el seguro social. Pero sí sería preguntarle si se va a hacer el convenio, cuándo lo va a firmar y no es nada mi caso, es el caso de muchas personas que estamos cerca de una clínica que no a lo mejor es nuestro IMSS, es el Issste o es salud y que nos queremos seguir atendiendo ahí nuestras enfermedades. No viajar, en mi caso, de San Pedro a Tocman a lo que es Coapa, hora y media, perder hora y media de trayecto o hora y media de regreso más la atención médica. Es preguntarle justamente eso y también lo del tribunal electoral, por favor. Muchas gracias, presidente. Sí, mire, lo del tribunal electoral, que hay varias instancias, esto entiendo, todavía se va a una última instancia. Hasta ahora lo que han resuelto no tiene ningún fundamento. No es que no puedan castigarme por ser un asunto administrativo, es que sencillamente, claramente están mintiendo, están falseando la realidad, no tienen prueba, seguramente estos magistrados son del bloque conservador, porque así era antes. Todos estos organismos estaban manejados por conservadores, por reaccionarios, por gente que llegaba ahí recomendada por los que se sentían dueños de México. Hay excepciones, pero por lo general están cundidas las instituciones de gente que tiene un pensamiento conservador y servil, porque no hay pruebas de nada. Bueno, tan es así que a ustedes les consta y les consta a todos los que ven la mañanera. ¿Qué campaña hice yo a favor de Claudia Sheinbaum, candidata de Morena? ¿Qué hice para ofender a la candidata Tochel Gálvez? En una ocasión hasta tergiversaron lo que aquí planteé, hasta castigaron a un funcionario del Consejo del INE, porque se atrevieron a manipular lo que expresé sobre la señora Sochi y por lo general nunca la mencioné. Hagan un estudio de todas las mañaneras. ¿Cuántas veces hablé de ella? Ahora estos magistrados mentirosos, corruptos, sostienen que presionamos, que yo presioné a la gente para que votaran en favor de la presidente electa? ¿Dónde están las pruebas? Es algo parecido a la pseudo periodista Anabel, que inventó de que yo estaba recibiendo dinero, o que recibí dinero en el 2006 de narcotraficantes. esto aparejado a una campaña difundida en Estados Unidos desde enero de este año, en donde participaron estos periodistas famosos, el Tim Golden, premio Nobel del periodismo, nada más para que vean la decadencia en que están los medios de información, mejor dicho, de manipulación, no sólo en México, en el mundo, con honrosas excepciones, pero por lo general los más famosos son los más calumniadores, los más deshonestos, y hasta los premian. este señor hace un reportaje y viene difama por consigna, utiliza información de la DEA falsa y se va y le estoy pidiendo porque tengo derecho hacerlo, además, no sólo es Andrés Manuel López Obrador, es el presidente de México, es la investidura presidencial y tienen que respetar y si no tienen pruebas, cómo calumnian la política, el periodismo tienen que ver con la ética, la política al menos es un imperativo ético. Entonces, le estoy pidiendo y no me ha contestado dos veces el Pulisir le otorgaron una condecoración, un premio al mejor periodista de Estados Unidos y si es el mejor periodista de Estados Unidos se lee de que es el mejor periodista del mundo, que es como premio Nobel de literatura, pero acá es premio Nobel del periodismo. ¿Por qué no pones las preguntas? Porque a lo mejor se anima y contesta. ¿Dónde estabas? Las preguntas a Tim Golden cuando te pidieron que hicieras el reportaje en contra mía. ¿Cuánto tiempo te llevó escribirlo? ¿Cuánto te pagan? Si eres periodista de base o te pagan por reportaje, por encargo, le llaman freelance. ¿Quién fue el que te convenció que era importante hacer el reportaje? ¿Quién ¿Quién de dónde obtuviste la información? ¿Hablaste con agentes de la DEA? ¿De qué nivel? Ya sé que no puedes revelar tus fuentes, pero nada más que nos digas si tu información proviene de agentes de la DEA, de funcionarios medios, o de directivos principales de esa agencia. Aparte de los agentes de la DEA o directivos de la DEA, ¿tuviste alguna entrevista con funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos o del Departamento de Estado? ¿Aquí en México a quién consultaste? ¿Tienes pruebas de que el presidente de México está vinculado al narcotráfico? Si no tienes pruebas ¿podrías ofrecer una disculpa pública? Pues así es Anabel y así están los del tribunal porque esa es una característica del conservadurismo para los jóvenes tres cosas. Es lapidario pero ayuda mucho a entender cómo son los conservadores. Los caracteriza primero el que son muy hipócritas esa es una característica su doctrina es la hipocresía su verdadera doctrina de un conservador. Lo segundo es que son muy corruptos el dinero es su dios. Como le dijo Hidalgo a quienes lo estaban juzgando a los oligarcas el dinero es su único dios. verdadero y tercero son muy autoritarios fachos son partidarios de la mano dura lo quieren resolver todo por la fuerza entonces es una corriente de pensamiento que ha existido por los siglos no es algo nuevo se mantiene pero son como sus elementos características más importantes para identificarlos hipócritas corruptos y autoritarios esto es desde luego sin matices entonces lo de los ministros es eso y ojalá y todo esto vaya cambiando es que dominaron por mucho tiempo solo el periodo neoliberal fueron 36 años imagínense tantas cosas que hicieron como se fueron poniendo de acuerdo para engañar al pueblo como hicieron una operación de recambio de manipulación para hacer creer de que eran distintos un partido y otro para no mencionarlos cuando Salinas terminó uniéndolos y todavía la gente creyendo de que eran distintos y se peleaban por una presidencia municipal hasta por una gubernatura cuando arriba comían en el mismo plato y cómo empezaron a pagarse favores a ver tú eres salinista pero estás en otro partido a ti te ayudamos eres candidato de la oposición pero estás con nosotros te vamos a dejar pasar no te vamos a regalar el cargo no vas a ganar con votos nada más que no te vamos a pisar el el acelerador del fraude y así fue en Baja California primer gobernador de la oposición no es que no haya ganado si ganó nada más que no le pisaron el acelerador del fraude ese mismo día hubo una elección para gobernador de Michoacán que ganó Cristóbal Arias nada más que no era salinista en ese tiempo el movimiento que impulsa a Cristóbal Arias y le metieron todo el acelerador del fraude y no sólo eso reprimieron asesinaron a los opositores de Michoacán o sea acá te reconozco porque tú te portas bien de acá te aprieto porque tú este no te alineas las llamadas con con ciertas sesiones y luego a ver para que nos apoyes en la política económica que significa entregar los bienes del pueblo y de la nación a particulares y crear un grupo compacto una nueva oligarquía como tú vas a votar conmigo me vas a ayudar a todos los cambios a la privatización de la banca de las empresas de las minas de los ferrocarriles de los puertos de los aeropuertos de todo pues como te compenso la mayoría de ustedes tienen mucha influencia en las escuelas de derecho son abogados pues ahí está la procuraduría que no le dieron al PAN la procuraduría en la época de Cedillo y el Poder Judicial completito Diego era se le llegó a llamar el jefe de jefes y otras cosas que no digo porque se enoja mucho y no hay que enojarse pero es aclarar esto entonces ¿qué pasa con estos ministros magistrados? pues vienen de eso la mayoría por eso hace falta la reforma al Poder Judicial una sacudida una zarandeada una zamarreada ¿y quién lo puede hacer? el pueblo el mejor método es el método democrático que el pueblo elija los jueces para que sea en serio que elija a los magistrados que elija a los ministros que no sean las élites yo recuerdo que cuando iban a elegir al consejo anterior donde estaba Lorenzo Córdoba estaba yo de opositor de candidato o precandidato ya ven que fui algún tiempo tres veces candidato estaba yo en un pueblo me acuerdo en Tantoyuca Veracruz y grababa porque ya empezaban a ver las redes ya como los tenían bloqueados y iban a nombrar a ese consejo creo que eran siete entonces ¿siguen siendo siete? nueve no sé si siete o nueve pero el caso es que les dije antes de que los nombran les aseguro si eran siete que van a ser tres para un partido tres para otro partido y uno para un partido menor no, no pero eso es ahora ¿siempre? no se lo muere sí en ese entonces hasta grabé me acuerdo en la azotea del hotel donde yo estaba en Tantoyuca o sea yo los destapé porque era predecible hacían sus enjuagues arriba a ti te tocan tanto a ti te tocan tanto ¿cómo va a ser eso? mejor que la elección del pueblo que los elige el pueblo ¿sí? ¿por qué no pones la carta? eso eso es lo que lo que no quieren en el caso del Poder Judicial o sea ese ese modo operandi porque es con todo respeto mafioso y eso viene desde la época de Porfirio Díaz no pudo la revolución con eso cuando Porfirio Díaz les les cuento del Poder Judicial una historia que lleva a cabo la huelga de Cananea que es histórica y reprimen a los obreros matan a los trabajadores mineros y detienen a los dirigentes llamados por los porfiristas los camecillas y los dos hombres fuertes de Sonora Torres y el otro no recuerdo y Zaval creo le ponen un telegrama a Ramón Corral que era el ministro del interior de Porfirio Díaz y le dice como escarmiento a esos cabecillas los vamos a fusilar uno era Baca Calderón y otro no recuerdo pero era un dirigente de Jalisco entonces Ramón Corral que era muy reaccionario pero no tan tonto como aquellos les dice no se va a hacer un escándalo de por sí estamos hablando de la represión de Cananea si los fusilan que le dice Ramón Corral les voy a mandar mejor un juez y él los va a juzgar Esteban Baca Calderón era el dirigente y el otro ahora voy a recordarlo Diegues Diegues y manda al juez ¿quién era el juez? señor Sodi por ahí está Sodi lo mandaron claro la condena ¿no? que se llevaba consigna a San Juan de Lua a Baca Calderón y a Diegues estuvieron ahí en San Juan de Lua desde 1906 hasta que triunfa la revolución maderista 1911 salieron vivos de milagro de la cárcel pues ¿quién creen que pasó con ese juez después al poco tiempo? llegó a ser presidente de la corte entonces no tiene sed mire el acuerdo político electoral Coahuil para recordarlo ¿no? que ni siquiera tiene mucho tiempo ¿cuándo fue? fue el partido revolucionario institucional conducirá y siglará la gubernatura del estado de México y Coahuila en el año 2023 eso de siglará es que entonces el PRI va a registrar al candidato gobernador del estado de México y de Coahuila mientras que el partido o sea que estado de México y Coahuila quedan para el PRI para decirlo claro mientras que el partido de acción nacional signará o sea le tocará la presidencia y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México lo que sucedió pues o no fue así antes de que existieran los candidatos me imagino ya estaba imagínense los militantes de estos partidos que participan que algunos hasta los llevan a votar o se manifiestan cuando ya está cocinado todo arriba así como quieren que se sigan eligiendo a los jueces y a los magistrados y a los ministros que en la cúpula porque el pueblo no sabe el pueblo no sabe de leyes se necesita gente experta con experiencia y vuelven con lo de la experiencia no todos pero hay abogados que ya con 10 años de experiencia son como gángsteres un joven que sale de la escuela de derecho es un ángel de una mentalidad abierta fresca quiere hacer justicia ya cuando pasa el tiempo en un régimen corrupto como era antes ya aprendieron pero a transar entonces eso es lo que está a cambio distritos electorales acuña uno en el supuesto del que la UDC vaya con Morena sería otro distrito Moncloa cinco me imagino que son los distritos torreón frontera las secretarías infraestructura y obras públicas ah esto es lo que le va a dar lo que iba a darle este el PRI al PAN esta era la moneda de cambio eran esos distritos y las secretarías de infraestructura y obras públicas de fiscalización de medio ambiente turismo o economía o cultura faltó la administración de los baños del mercado de saltillo porque hasta allá hasta allá llegan 20% de las subsecretarías descentralizados desconcentrados y direcciones el subsistema de educación el instituto de transparencia que se supone que es autónomo como el de aquí que es autónomo el federal descentralización de infraestructura educativa o agua o junta de caminos 20% de los registros civil y oficinas de recaudación 20% de direcciones de los planteles educativos y universidades también que es autónoma la universidad seis notarías y ratificación de Bernardo debe ser como magistrado todavía falta pues es que en el 24 les toca alcaldía sí Moncloa General Cepeda Candela y Juárez esto le tocaría al al pan más Musquis Frontera Rosita Basolo Escobedo Madero Acuña y Castaños más La Madrid y Torreón todos los candidatos se podrán modificar siempre y cuando existe el acuerdo de los partidos políticos en cada planilla que no encabece el partido de acción nacional llevará por lo menos un regidor y dirección del ayuntamiento en los distritos federales este es para diputado federal Torreón y Moncloa el 5 de Torreón y el 3 de Moncloa Alejandro Moreno Cárdenas Marco Antonio Cortés Mendoza Armando Tejeda Cid Rubén Ignacio Moreira Rubén Rubén es el que está ahora hablando contra el neoliberalismo ah el que ya pero ya se arrepintió porque ya 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 este quitaron el neoliberalismo como política económica y Manolo Jiménez Salinas este es el gobernador esto no es política esto es pedagogía es academia no hay que pelarse con nadie no hay que tener enemigos adversarios pero no enemigos es nada más ir aclarando aclarando por los jóvenes para que se acabe con la simulación y decía yo que todo esto viene del porfiriato que era el gran maestro Porfirio Díaz de la simulación nunca dejó de informar bueno él estuvo 30 años y 4 su compadre pero en el tiempo que él fue presidente los informes eran semestrales nunca dejó de informar nunca se dejaron de hacer elecciones se respetaba las formas pero se violaba el fondo la constitución se respetaba en la forma y se violaba en el fondo donde aparecen cosas sobre lo que realmente era porque era un gran simulador y él fue el creador de este régimen que está finalizando que está ya en franca descomposición y decadencia todo eso que estamos viendo es parte de eso pero él fue el creador y duró mucho el régimen donde se le descubre porque es muy difícil que un discurso sí hay discursos muy descarados por su autoritarismo llegan esos informes a hablar de la guerra del yaqui de la guerra de los mayas y llega a decir que impiden el progreso y que se sentían los dueños de las tierras y de las aguas y de los bosques pues ¿de quiénes eran las tierras? pues de ellos pero por lo general cuidaba las formas donde se empieza a saber más sobre él porque engaña muchísimo hay gente que todavía piensa que era un gran gobernante insensatos diría el maestro Silva Gerso que piensan que estábamos mejor en la época del porfiriato que después de la revolución don Jesús Silva Gerso porque engañó por ejemplo un gran engaño el que no se endeudó el país y fue el gobernante que más endeudó a México eso que les estoy diciendo se puede probar y fue el primero en aplicar un rescate en beneficio de empresas y de políticos corruptos con la llamada nacionalización de los ferrocarriles rescató rescató a todas las empresas extranjeras y convirtió el rescate en deuda pública todas las empresas ferrocarriles que les habían entregado concesiones y subvenciones para construir los ferrocarriles de repente las compra el gobierno compra todas las acciones interviene Limantur que era secretario de Hacienda y hacen también una gran tranza porque el hermano de Limantur pues tenía información privilegiada sabía que se iban a comprar las acciones solicita un crédito se lo otorgan y compra acciones en Nueva York que no valían nada de los ferrocarriles y luego al momento que se les rescata las acciones se van para arriba de los grandes jugosos negocios pero la idea de la gente o de algunos que defienden el porfiriato es no no hubo deuda y muchísima corrupción muchísima estaban los funcionarios en todos los consejos de administración de las empresas petroleras y de las compañías mineras pero ¿dónde es que se conoce más en su archivo que la familia le entrega a la UNAM y luego como no lo trabajan no lo ordenan llega a la universidad iberoamericana y empiezan a ordenarlo y no sé si siguieron ordenándolo porque lo pararon cuando se empiezan a encontrar los archivos los telegramas porque decía una cosa y hacía otra entonces ahí está en esos archivos el telegrama de Mátalos en Caliente públicamente la ley es la ley pero nunca pensó creo que su familia también a lo mejor su familia no valoró lo que estaba entregando y ahí en los archivos pues se encuentran cosas le consulta por ejemplo un gobernador de San Luis Potosí que eran hermanos se pasaban la gobernatura entre un hermano creo que uno se llamaba Pedro y otro Pablo búscalo a ver si está por ahí eran los mismos cuando no era Pedro era Pablo y le pide un consejo dice tengo un periodista dice que me tiene ya muy molesto porque está me criticando y criticando y criticando y criticando dice y los jueces no me ayudan le pido un consejo porque lo meto a la cárcel y sale y sigue criticándome ¿cómo le hago? le escribe Porfirio todo esto lo pueden encontrar en el archivo de de la Universidad de Iberoamericana y también don Daniel José Villegas tiene algo le dice Porfirio mira te doy un consejo mételo a la cárcel y como dices va a salir pero como así son estos hablando respectivamente los periodistas críticos te va a seguir criticando lo vuelves a meter lo van a volver a sacar va a seguir con lo mismo lo vuelves a meter y le dice a ver quién se cansa primero esa era Porfirio pero eso solo en los documentos privados llegó un tiempo que ya en la Ibero ya no querían o no tenían recursos quién sabe yo este me pregunté entonces porque como me gusta la investigación que por qué no avanzaban en el ordenamiento se quedaron de los 34 años se quedaron como a la mitad y un archivo si no está ordenado pues no cómo se va a meter a buscar papeles si no está ordenado requiere de clasificación de trabajo y de repente lo pararon y creo que quedó como en 1900 en aquel entonces 1901 a lo mejor ya lo tienen ahora completo pero ahí está la esencia esto para los jóvenes de lo que fue el régimen político mexicano en la época del autoritarismo pero no sólo de Porfirio porque vino la revolución y a pesar de que fue profunda no pudo con eso eso se trasladó a la época posrevolucionaria lo que decía y que repito mucho don Daniel Gocío Villegas ya no está don Porfirio pero se quedó doña Porfirio esas prácticas que son todavía estas de ahí viene Porfirio creó el tapado cuando sacó a su compadre Manuel González ¿por qué fue el tapado? porque habían cinco o seis que querían como acababa de llegar con la bandera de la no reelección no podía a la primera cambiar la constitución entonces tenía que poner algo entonces empiezan las especulaciones y surge el tapado nadie hablaba nada hasta que se da la línea y empiezan a llegar los telegramas de todos los estados aquí todos estamos con Manuel González aquí todos estamos con el manco todo el pueblo quiere a Manuel González nadie mejor que Manuel González la cargada o sea el tapado el dedazo la cargada el besamano que venían aquí al palacio los sectores a pedirle de cada cuatro años que siguiera adelante que se siguiera sacrificando por el bien del país porque si no se iba a perder el progreso y la paz y ahí se sacrificaba cada cuatro años y así lo decía me lo piden voy a seguir adelante pero todo eso está relacionado con esas prácticas entonces ¿por qué no elige el pueblo? ¿por qué? que no estamos en la era de las comunicaciones que no están las redes sociales que no hay televisión pública radios públicas que no tiene medios de comunicación el Poder Judicial para que hablen todos los candidatos y se expresen y se sepa quiénes son y qué han hecho y que ya después el pueblo decida libremente pero yo creo que sí se va a animar ¿y cuál es lo otro? ah sí lo del convenio de salud eso es muy importante se está avanzando para que tengamos un buen sistema de salud antes de que yo termine en septiembre empezamos a usar banderas blancas esto va a significar que van a estar funcionando 11 mil centros de salud en todo el país 11 mil con médicos generales de lunes a domingo todos los médicos en todas las unidades es atención de primer nivel estos son centros de salud unidades médicas que están algunas en cabeceras municipales y otras la mayoría en comunidades en colonias acuérdense que son cerca de 2 mil 500 municipios y aquí estamos hablando de 11 mil centros de salud quiere decir que no sólo son las cabeceras municipales sino también comunidades pueblos en el caso urbano en colonias centros de salud es un primer nivel de atención médica con médico general para lo básico con medicamento ahí en cada centro de salud ya hay hoy un comité de salud de los vecinos de la gente y ya ese comité de salud la tesorera de ese comité de salud ya recibió un dinero con una tarjeta porque ese comité que fue electo con ese dinero con ese presupuesto va a mejorar la situación del centro de salud ellos van a decidir qué hace falta y van a tener en el caso de lo médico lo básico que no falte el alcohol que no falte el algodón las jeringas pero también pueden resolver sobre pintar arreglar construir un anexo una barda es directo ya el recurso ya se entregó a los 11 mil comités luego viene un segundo nivel de atención que son más de 600 hospitales estos tienen especialidades entonces todos esos hospitales igual médicos y especialistas medicina ya estamos en el caso del Issste pasando el 90% de recetas surtidas en el Issste y se va a tener también hospitales de tercer nivel por ejemplo los institutos nacionales de salud ya van a pertenecer ya pertenece a este sistema todo gratuito eso para septiembre esto significa adquisición de equipos se han comprado equipos nuevos significa construcciones de nuevos hospitales nada más el Issste va a tener para seis de tercer nivel que los vamos a inaugurar en este periodo de que al fin de la administración sería en el mes próximo seis del Issste en distintos puntos acabo vamos a estar en donde en torreón en torreón y el seguro igual y el INSS bienestar bueno como hay maestros del Issste que trabajan y viven en la montaña de Guerrer pero no en Tlapas que por cierto ayer padecieron mucho por las aguas en Tlapa ya está atendiendo sino en Metlatono ahí no hay una clínica seguro del Issste puede ser que esté en Tlapa pero sí hay en Metlatono un centro de salud entonces el maestro que es un derechohabiente de el Issste va a poder ser atendido en el centro de salud del INSS bienestar aunque no sea derechohabiente del Issste entonces se van a integrar los servicios de salud del gobierno federal y vamos a comenzar con ese primer nivel de atención que va a ser universal es decir para todos en un centro de salud y con cuatro especialidades una es la atención a infartos un infartado puede ser atendido atendido en un hospital del Issste un hospital del Seguro un hospital del Lins Bienestar esa es una en lo específico dos diabetes lo mismo para la atención a diabéticos en todo el sistema hospitalario tres cáncer y cuatro urgencias eso es lo que vamos a afirmar es el primer paso pero ya con el cambio esto lo va a decidir la presidenta electa ya si se tiene esa estructura si se tienen los servicios dentales en todos los hospitales pues ya se pueden lograr acuerdos para que se integren todos los servicios y sean universales yo voy a afirmar el que tiene que ver con los cinco o sea urgencias atención médica de primer nivel para todos todo esto gratuito por eso no importa si eres derechohabiente o no es para población abierta infartos urgencias servicio médico de primer nivel universal cáncer y urgencias yo pertenezco al IMSS tengo mi clínica bueno mi centro donde siempre me he atendido conozco a los médicos las médicas me atienden bien no tengo problema pero a la hora que me piden es que ya va a entrar el IMSS bienestar metes tu cur te dice que no te puedes inscribir no te pueden dar la credencial no te pueden atender porque estás en el IMSS y te manda al IMSS no no pero va a ser universal depende del nivel solamente este no se va a poder atender en el infienestad a quien es derechohabiente del seguro y requiere de una especialidad que no es la que estoy aquí planteando pero eso no significa que se quede solo con estas cinco acciones conjuntas integrales no lo ideal es que existe un solo servicio de salud porque la salud es un derecho del pueblo no importa si eres derechohabiente o no eres derechohabiente eres mexicano y tienes el derecho constitucional el derecho a la salud pero se tiene que ir hacia allá claro para lograr eso lo primero era levantar el sistema de salud porque se puede firmar de que ahora van a ser universales o se va a atender a todos los mexicanos en cualquier centro de salud hospital clínica del seguro del Issste del INSS bienestar pero y si no hay los especialistas no sirve de nada que es lo que estamos ahora pues construyendo que no falten los especialistas que era un problema estructural de fondo también vinculado a la política neoliberal porque le cerraron las puertas a los estudiantes de medicina querían estudiar medicina no pasaban bueno eso era lo que decían que no pasaban el examen de admisión mentira si pasaban nada más que no había cupo y tenían que decidir siempre he dicho aquí serán ciento veinte preguntas ciento veinticinco y decían pues van a a entrar vamos a admitir a los que contesten bien ciento veintitrés de ciento veinticinco los que solamente fallen en dos el que falle en tres ya no entró pues no es que no pasó el examen es que pasaron porque no tenían más espacio no tienen cupo y eso es lo que estamos resolviendo pero eso nos generó un problema gravísimo porque hacían esto porque querían que el que estudiara medicina o cualquier otra profesión pagara aunque parece increíble también consideraban pues que la educación era un privilegio no un derecho entonces la mayoría de la gente no tiene para pagar una escuela privada una universidad privada por muy poco que cobren entonces ¿qué sucedió? sí que se creó al principio la matrícula de universidades privadas avanzaron pero llegó también a un tope porque ya no era una cuestión de que podías inscribirte en cualquier universidad el asunto es que no tenías para pagar tu familia no tenía posibilidad para pagar la colegiatura entonces se estancó y el resultado es que hoy todavía a pesar de todo lo que hemos hecho no tenemos los especialistas que el país requiere es gravísimo imagínense no tener los médicos que el país necesita pues eso es un tremendo daño que causó la política neoliberal en estos 36 años que estamos hablando en donde nada más les interesaba el lucro en donde el gobierno nada más estaba al servicio de minorías que se dedicaban a hacer jugosos negocios al amparo del poder público entonces eso es lo que ha cambiado pero causaron mucho daño pues ahora le agradecemos lo voy a seguir diciendo no les gusta pero ya a estas alturas si nunca me he quedado callado y siempre digo lo que pienso no les gusta pero imagínense lo que tenemos que agradecerle al pueblo al gobierno de Cuba nos han enviado ya cerca de mil especialistas médicos especialistas si no no podríamos con este plan quien se va a ir siendo especialista pediatra a trabajar a Guadalupe Tepeyar allá en Comitán para para arriba voy allá en la frontera con Guatemala en Benemérito de las Américas que hay otro hospital un pediatra un anestesiólogo van a ir allá entonces se está haciendo todo un esfuerzo y le agradecemos mucho a los del gobierno de Cuba al presidente Miguel Díaz Canel porque tenemos un intercambio de apoyos hay un programa de desarrollo ellos padecen de un bloqueo injusto y nosotros como somos un país libre independiente soberano no estamos de acuerdo con ese bloqueo entonces hay una muy buena relación de cooperación y esos médicos se ayudan mucho allá están en la sierra de Nayarit donde se necesita más porque en las ciudades desde luego que hay más médicos y hay más especialistas y no estoy cuestionando a los especialistas los entiendo es que ya tienen familia tienen que ir sus hijos a la escuela allá no está tan fácil en el medio rural pues todo esto es lo que estamos haciendo a ver como lo hicieron este segmento al principio de la mañanera hoy una caricatura digital de usted es que hay una creativa una compañera ya les vamos a dar todos los datos ponla es es este sí es una artista entonces porque hace este sí mire es una joven creo que está mexicana que está pregúntale a Yesy creo que es una aportación de ella este hizo hizo algo cuando nos reunimos con la presidenta electa Mari Tabárez Mari Tabárez sí pero parece que está estudiando en algún país bueno ya no hablemos más de ella porque no yo no no sabemos si ella quiere se conozca pero si tiene creo su página no tiene su cuenta de twitter y todo ella misma lo subió ella lo subió sí y porque no no ya es mucho te voy a decir que pusieras cuando cuando estuvo aquí la presidenta electa hizo uno también a ver por que vive en Holanda en Holanda es un artista es una creativa porque no es fácil hacer eso no está Pero ese no camina Ahí no caminamos Nada más es así Es un estilo, es una foto nada más Ella la publica Ese es su mensaje Amor con amor se paga En respuesta a lo que se publicó Ah sí, yo puse Es que le puse Miren la creatividad De María Tavares Los mexicanos no somos acartonados Ni frívolos Somos ingeniosos Sí, sí Pero yo no sabía Qué bueno que Lo notas A ver Presidente, buenos días Pedro Villacaña, el periódico Universal Presidente, preguntarle ayer Claudia Sheinbaum, virtual Presidenta electa Presentó a Lázaro Cárdenas Batel Como su nuevo jefe de oficina Un organismo que usted había desaparecido ¿Cuál es su opinión sobre esta designación? Muy bueno Lázaro Y muy buena la decisión que tomó la presidenta electa Lázaro tiene Pues Mucha experiencia Es parte de la historia de este país Nieto del general Lázaro Cárdenas Hijo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Precursor de este movimiento democrático De nuestro tiempo Él Es un agente Con principios Honesto Y también Con mucha experiencia Entonces sí fue una muy buena Decisión De La presidenta electa Que va a seguir Sorprendiendo Porque es muy buena La presidenta electa Va a ser una Extraordinaria Presidenta Yo digo que Va a llegar a ser La mejor presidenta De México Es muy sensible Muy inteligente Honesta Conoce bastante Sobre Cuestiones De ciencia De tecnología De ingeniería De administración Pública Viene De la lucha Social Desde jovencita La primera mujer Presidenta Eso Eso me tiene a mí Muy contento Siempre Lo digo Porque me voy A ir Tranquilo Nada más Imagínense lo que es La responsabilidad De entregar El mando ¿Quién va a continuar Con El manejo De los asuntos públicos No cualquiera Aparte de la corrupción Nos ha afectado Mucho en México Mucho en México La improvisación Han llegado A ser Presidentes Gente Que no Conocen la historia De México Gente Gente Que No le tiene Respeto al pueblo Mucho menos amor Al pueblo ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Van a haber fracasos Así Pero si Se trata De Personas Como Claudia Que están formadas Que Conocen la historia Que tiene ideales Que tiene principios Sensibles No Es Es Una dicha Enorme Entonces yo Por eso Estoy muy contento Mucho, muy contento Yo estaba Pues Seguro Con Lo que estábamos Haciendo Siempre Le tengo Fe Al pueblo Así como Le tengo Fe Al creador Le tengo Fe Al pueblo Mucha fe Y Sabía Que Íbamos A ser Correspondidos Que amor Con amor Se paga Y Cuando se dé El triunfo Pues más Porque se Confirma O se da El triunfo Del movimiento De transformación Y es ella Que voy a andar Escuchando El día Dos Joaquín Que ya no debe De enojarse Tanto O a Loreto A Aristegui No, no, no Si de por sí No los escucho Mucho No porque no Quiera yo Enterarme Sino porque Tengo Muchísimo Trabajo Y también Como son Predecibles Pues ya sé Por dónde andan No hace falta Estar Escuchando Todo su Programa Pero ahora Menos Porque 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 el país Le va a ir Muy bien Va a quedar En muy buenas manos Entonces yo voy a poder Tener tiempo ¿No? De De escribir Todas otras cosas Y de Poder Ver Ver los árboles Las ceibas El árbol sagrado De los mayas Sostén del cielo Fertilidad De la tierra Ver volar Las guacamayas El chupamirto Bueno Y Ya Misión cumplida Pero Porque Afortunadamente El pueblo Es sabio Y supo ¿No? Decidir bien En beneficio De México Porque no es un asunto Personal o de grupo Ni siquiera Del movimiento Es México Que ese es nuestro partido Más importante Nuestra patria Entonces Que quede En buenas manos Por eso Estuvo muy bien Lo de Lázaro Ayer Presidente Como es una pregunta Está a punto de iniciar El proceso De sucesión En la presencia Nacional Del PAN En ese sentido Aspirantes A dirigir Al blanqueazul Coinciden En que la coalición Electoral Con el PRI En la pasada Proceso electoral Pues fue una Incongruencia Si lo califican Y un error histórico Por lo que adelantaron Que de llegar Romperían Lazos con el tricolor En esa materia ¿Cuál sería su opinión Sobre esto? Hace unos minutos Usted se refirió A esta alianza Sin mencionar A los partidos ¿Cuál sería su opinión Sobre esto? Pero No entiendo ¿Que se van a separar? Sí Ellos coinciden De que Bueno Es una incongruencia Y un error histórico Por lo que adelantaron Que de llegar Al carro Romperían lazos Con el tricolor En este tipo De alianzas Lo dijeron Aspirantes Por ejemplo Adriana Dávila Kenia López Rabadán Jorge Romero Y Demian Cepeda Fueron consultados Por el PRI Ah, separarse Por ejemplo Del PRI Del PRI Y no repetir Este tipo De alianzas Pues ese Es un asunto De ellos También el PRI Ya se está Deslindando Porque Ya hablaron De que Renuncian A la política Neoliberal Que no aceptan Ya la política Que Impusieron Presidentes PRI Estas ¿No? Sí Todo es Válido ¿No? Yo creo que Sí es Importante Que ellos Hagan un análisis Es Muy buena La autocrítica Y Este Pueden ellos Regresar A sus orígenes Yo siento Que Al pan Le perjudicó Mucho El salinismo Porque Aún cuando Sus Posiciones En política Económica Coincidían El pan Surge Para oponerse A la expropiación Petrolera Y al reparto Agrario Y Salinas Pues hace Lo mismo ¿No? Empieza Con la privatización Del petróleo Y A Desaparecer El ejido Pero Habían Panistas Doctrinarios ¿No? Sobre todo Había un poco Más de decencia En los fundadores Eran Conservadores Pero Gente Más decente Y en el caso El PRI Lo mismo Es un partido Que surge De una revolución Social Importantísimo Partido Que tiene De presidente Aunque no era PRI Pero En una de sus fases Que era partido De la revolución Mexicana Al general Lázaro Cárdenas Que incluso Este Es presidente Cuando el PRI Se llamaba Partido Nacional Revolucionario Porque con él Pasa de PNR A partido De la revolución Mexicana En el 38 Pero Pues Ahí Se crearon Las ligas Agrarias La CNC Confederación Nacional Campesina La CTM La confederación De trabajadores De México Ahí se expropia Petróleo Se impulsa la educación Pública Y luego El seguro Social Se creó Después Y toda la Infraestructura Pública Presidente Ruiz Cortines Honesto No corrupto Luego López Mateos Tiene sus manchas Como todo en política Sobre todo Por el asesinato De Jaramillo Por meter a la cárcel A dirigentes Obreros Pero tiene cosas Muy buenas Mucho muy buenas Nacionalizó La industria Eléctrica Impulsó La educación Pública Como pocos Creó Los libros De texto Gratuito Muchísima Infraestructura Carreteras Presas Hospitales En política Exterior Imagínense México Fue el único País Que Votó en contra De la expulsión De Cuba De la OEA Entonces Los peristas De ahora Que de repente A favor De la privatización Del petróleo A favor De la privatización De la industria Eléctrica En contra De la educación Pública Es una aberración Qué bien Que revisen De dónde vienen Qué dio origen A esos partidos Y si pueden Aunque no es fácil Pues que Definan Tu Su perfil No es fácil Porque Como perdieron Ideales Y principios Pues ya Todo Lo que los une Son los intereses Y luego Pasaron A formar Parte De Pues Un Una Comedia En donde Ellos Recibían Órdenes Al final De cuentas No eran Los dirigentes Del PRI Ni del PAN Los que Decidían Sino Eran Los potentados Esto último Fue Extremo Donde El gerente Del bloque Conservador Era Claudio X González Que por cierto No Ha informado Nada De Sí De la campaña De Cuánto Recibió De dinero De dónde Cómo Destinó Ese Dinero Cuánto Dinero Recibió Del extranjero Cuánto Dinero De Traficantes De Influencia De México Cuando Menos A los Que Le dieron Dinero Les Debería De Dar Un Informe De Informe De Un Informe De La De Estados Unidos Donde Se Establece Claramente Cuáles Fueron Los Flujos De Efectivo Que Recibió Mexicanos A favor De La Corrupción Pero Hay un Dato Que Me Parece Muy Importante En Este Informe De Transparencia Del Gobierno De Estados Unidos Los Más Menos Cinco Millones Y Medio De Dólares Que Ha Recibido En Este Sexenio Mexicanos A favor De La Corrupción Los Años En Los Que Más Dinero Recibió Coincide Con Los Años Electorales 2021 2018 2024 Regularmente Le entregaba La USAID Algo Así Como 125 Mil Dólares Anuales Para Operaciones Diversas Pero En 2021 Cuando Se Esta Organización Que Dio Sentido A La Marea Roja Les Entregaron Casi Un Millón Y Medio De Dólares Y Para La Elección De 2024 Fueron Otros Dos Millones De Dólares Quiero Saber Si Usted Ya Recibió Algún Informe De La USAID O Del Departamento De Estado Sobre Este Asunto No No Tengo Informe Todavía Si Quisiera Yo Que Estados Unidos Informara Yo Le entregan Ese Dinero Si Esa Organización Abiertamente Actúa En Contra De Un Gobierno Legal Y Legítimo Como El Nuestro Que Tiene Que Ver Estados Unidos En Los Asuntos Que Solo Competen A Los Mexicanos Porque Ese Injerencismo Ojalá Y haya Un Informe O sea ¿Por qué Le dan Dinero A la Organización De Claudia X González Y Seguro Que Le Dieron Más En Este Año Y Que Tiene Que Ver Con Todas Esas Campañas En Contra Mía La Del New York Time La Del Periodista Premiado La Intervención De La DEA Y Ellos Tienen Que Aclarar Como Que De Repente Aparece En Enero Febrero La Campaña Esta De Los Sí De Los Mensajes Millones En El Mundo No En El Mundo Aquí Pero Este Pagados En Otros Países Ahí fue Donde Aprendimos De Que Porque No Es Fácil De Saber Sobre Estos Temas De Que Estaban Los Vots Al Tres Por Uno En Argentina Supimos Muchas Cosas De Donde Más Había Vots De Europa Holanda Eso Tiene Que Ser Una Organización Internacional Y Luego Los Reportajes Y Lamentable Pues De Prensa Famosa Pero Fue Muy Bueno Porque Nosotros Nos Quejamos Del Universal Y Del Reforma Y No 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 Son Periódicos Muy Objetivos Si Se Comparan Con New York Time O Con Wall Street Journal Esos Si Son Pasquines Porque Pues Tienen Más Fama Porque A veces También No Se Piensa No Es Aquí En México Pero Washington Post Oh Wall Street Journal Oh el Financial Time se acuerdan cómo era antes no, no, no están muchísimo mejores los nuestros además el vino aunque esté agrio es nuestro vino vámonos a desayunar Presidente, por último ¿cuál es el reporte que tiene del informe ¿qué informe tiene sobre este llamado Puente Sin Fin? usted se había comprometido a que se va a terminar antes de su sexenio ¿cuál es el informe que tiene aprovechando que está el llamado Puente Sin Fin? Puente Fantasma ahí en Cuernavaca, Morelos Ah, se va avanzando a ver, explícale es Fantasma Así es bueno, ese como saben el presidente instruyó a que se hiciera un proyecto de urbanización y vivienda ya se hizo la urbanización ya si van ustedes al puente antes estaba una barrera natural que era precisamente el cerro ya hay una parte carretera que es federal hay una parte que es un camino municipal ya se iniciaron las urbanizaciones en materia de agua de luz y se inició la cimentación de lo que serán los espacios públicos y todo esto contendrá un proyecto de dos mil trescientas viviendas con una inversión total de tres mil millones de pesos ¿cuándo podría estar cumplido ya todas las dos mil viviendas? ahorita estamos en proceso de concluir las urbanizaciones y cimentaciones de las viviendas nosotros consideramos que en el calendario de producción de la vivienda se iniciará el primer paquete de construcción de quinientas viviendas en estos meses y se seguirá avanzando hasta concluir las dos mil trescientas viviendas se está buscando también la interconexión hacia el municipio de Temisco porque eso está del lado de Cuernavaca no es un proyecto amplio que está avanzando ¿terminará ya entonces en el sexenio de Clave Sheinbaum? en el año que viene terminará la totalidad de las viviendas pero en este estarán las primeras urbanizaciones y viviendas a ver es interesante esto para que se conozca es que cuando llegamos pues no fue lo único encontramos un tiradero de obras por todos lados ahorita les voy a mostrar otro puente que encontramos inconcluso que ya lo terminamos pero en Cuernavaca construyeron un puente una barranca para comunicar a un desarrollo inmobiliario inmobiliario y a Temisco ¿no? Sí, era de Casas Geo que después quiebra y se queda retirado Sí es un acuerdo que hacen con Casas Geo el gobierno se compromete a hacer el puente se construye el puente pero luego se queda el puente porque no se hicieron las viviendas ¿no tienes ahí las imágenes del puente? Sí entonces yo he pasado por ahí y ese puente ¿qué? a ver si no se está a la orilla de la autopista que va a Acapulco entonces lo que hicimos lo he visitado ya dos veces hemos estado tres o sea llegaba ya pero ahí se quedaba entonces construyeron el puente entonces ahora lo que se está desarrollando entiendo es esto ¿tienes algo? Sí pero como quedó emproblemado con esta inmobiliaria Geo que fracasó allá va la autopista de Cuernavaca a Acapulco entonces se hace el puente pero aquí ya no hay nada o sea no llega a ninguna parte yo creo que fue federal fue inversión federal fue una inversión que eso la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fue un puente que costó cerca de 800 millones de pesos y no llegaba efectivamente a ningún lado y había un acuerdo tripartita entre Geo el gobierno estatal y el gobierno federal y la idea era completar un circuito que llevaba hasta el aeropuerto de Cuernavaca y conectaba con la autopista a la altura de Alpuyeca entonces ese acuerdo se cae y sólo se concluye su parte el gobierno federal lo primero que tuvo que hacer fue regularizar primero las tierras porque eran parte de la quiebra de Geo que se las había quedado Banorte ha sido un tema que no sólo es en Cuernavaca lo de Geo es un problema que está en varias partes del país Sí entonces ya se avanzó se habló con Banorte debo decir que se han portado bien y espero que lo sigan haciendo el director de Banorte Carlos Han está ayudando y para que no vayan a a decir ahora que ya no voy a escuchar nada pero de todas formas que este tema no lo vayan a endosar o este problema no me lo vayan a endosar si ahora que estoy me echan la culpa de todo imagínense cuando ya no pueda yo replicar se van a dar gusto nada más que ya no voy a a estar ya voy a estar en otras cosas pero ojalá y se avance para que en la próxima administración se termine porque si es un terreno grande ya se tienen los permisos ya se tienen absolutamente todo están construyendo las organizaciones si entonces eso es les voy a mostrar uno que ya terminamos que nos lo dejaron así pero ese es el de a ver el de concordia ya se terminó y hablando de Cuernavaca antes de irme va a terminar vamos a a inaugurar la gas de la pera para Tepoztlán y Cuautla ese es un compromiso que tenemos y eso va a ayudar mucho la sí pero es la gasa para entrar para evitar también sí pero ya ya están trabajando yo creo que un mes mes y medio termina y ha habido problemas porque si se afecta el tráfico pero es una obra importante como lo fue la ampliación de este de ahí de la pera de la entrada de la carretera de la Cuernavaca a la Ciudad de México a Cuautla la caseta pasando por Tepoztlán que ya es amplia miren miren este ya también la terminamos nada más que sí ahí está ¿a poco no es una belleza? Presidente sobre el freno de Tremaya las horas del tramo 5 la resolución de Tremaya no tenemos problema ¿de cuándo? de frenar las horas del tramo 5 de Tremaya no no tenemos notificación no ya incluso ya terminamos teníamos un problema de un puente atirantado y ya se resolvió y se están haciendo obras de remediación ya no tenemos problema ¿ya se terminó? ¿el tramo? Sí no el tramo no la parte en donde estaba el amparo lo demás nos permitió el juez pues atender el tema se está atendiendo bien ya se informó creo que ayer se informó o antier la Procuraduría del Medio Ambiente de hecho su resolución el juez dice que la Procuraduría precisamente ambiental acepta que hubo daños a los cenotes ríos subterráneos de este tramo de Quintana Ruta sí sí eso pero fue un informe inicial esto es otro esto es otro este afortunadamente pues no no nos paró el juez la obra no no hay no no ya terminamos ya terminamos ya terminamos y vaya que se esmeraron en obstaculizarnos un complot pero ya somos expertos en enfrentar complot esto es lo de la pera vamos a inaugurar muchas obras se van a quedar sorprendidos de cuantas ya les decía por ejemplo les repito un dato en seis sexenios hicieron veinte mil hectáreas de riego seis sexenios veinte mil hectáreas de riego nosotros ciento veinte mil hectáreas de riego y eso ni se sabe ya vamos a a informar más y a inaugurar y a inaugurar y a inaugurar muchas obras esto de el Teren Maya viene el huracán fíjense nuestros adversarios dice no va a quedar nada de las obras que estamos haciendo el huracán va a acabar con el tren el aeropuerto de Tulum y se va a llevar hasta la refinería de esos y nada nada no hubo ningún problema seguimos trabajando el aeropuerto de Tulum creo que cerró un día o dos sin daños el tren un día pero estaban en las redes ese es un problema también para ser crítico hay que ser bueno primero objetivos honestos no puede haber deshonestidad intelectual pero otra cosa que es importante es hacer la crítica serena sin odios no desearle mal a nadie porque si no se cometen errores es que aunque se tenga el corazón caliente hay que tener la cabeza fría y hay que equilibrar pasión con razón y así este se equivocan menos y ahora algunos los que tienen más posibilidad me hicieron caso y se ya se fueron de vacaciones y ahí alguien me contó de que se fue uno de vacaciones y regresó así que este que regresó planteando Aguilar Camín que me acuerdo que en el 21 junto con Claudio este no tienes ahí la tasa que hizo Claudio en el 21 decía si no le quitamos el Congreso ellos van a quitar el país en el 21 y entonces cuando en esos mismos días a ver si encuentras también no ya no nos va a dar tiempo es tardísimo pero es divertido cuando está Aguilar Camín con sus seguidores ahí está a mí o lo dejamos sin la cámara o nos deja sin país esto era Claudio en el 21 en la elección intermedia y sobre esto mismo son los insultos de Aguilar hay que quitarle la cámara y luego lo tumbamos algo así porque va a venir la revocación del mandato y se va a ir a la allá Palenque ese ese era Aguilar pero ahora me dicen que se fue de vacaciones y viene con la idea fresca creo que lo escribió de que todo el problema está en la sobrerepresentación que si ellos logran que no haya sobrerepresentación entonces le amarran la mano a la próxima presidenta pues es lo mismo que eso ¿para qué sirvió que se fuera de vacaciones? si llegó a la misma conclusión en vez de pensar en otras cosas ¿eh? no realmente están muy enojados no se les pasa y eso los obnubila también es que cuando una persona se entrega por entero a la mentira pierde hasta la imaginación y el talento por eso no hay que enojarse y ahora sí vamos a desayunar gracias 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 Gracias.